El gobierno busca ayuda internacional para abastecimiento. Anunciaron que dotarán 300 toneladas de alimentos durante este fin de semana. Los organismos internacionales desgraciadamente son muy pesados. Entonces estamos esperando que nos den respuesta para que nos den ayuda. Nosotros estamos también tomando contacto con empresas privadas para que sea más rápido que es lo que ha sucedido. Con el tema del avión, nosotros no nos vamos a desordenar la autonomía que tienen las alcaldías. Ellos deben saber dónde venden, dónde no venden. Yo no sé, yo no conozco el alto, o sea, lo suficientemente conozco el alto, pero no lo suficientemente como para decir, vendan allá, vendan acá. Los alcaldes conocen su geografía y su ciudad y ellos tienen que resolver ese problema. Porque ellos querían que nosotros llevemos un avión Hércules, pero nos desabastecían todo lo demás. Y como la relación de pollo a carne es de un consumo de 5 a 1, entonces por eso es que fue que le pusimos ese avión. Y no tenía que haber, no tenía... Si alguien lo tiene que hacer en forma independiente, que lo haga. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que esperar que el papá de Estado nos solucione el problema?